Hola, soy Paul. Hola, soy Nicole. Hallo, ich bin Juliana. ¿Por qué aprender alemán? El alemán te abrirá las puertas a muy buenas oportunidades para estudiar en Alemania. Allí las universidades son de muy alta calidad, gratuitas y te ofrecen una gran variedad de maestrías y doctorados. Pues eso, y el alemán es la lengua materna de más que 120 millones de personas y es el tercer idioma oficial en la Unión Europea. Alemania lleva la delantera en el área de ciencia y de tecnología. Y no olvidemos que el alemán ha visto nacer y crecer a los grandes maestros de la literatura y filosofía como Kant, Schiller, Goethe y muchos más. Maravilloso. ¿Y dónde puedo aprender alemán? Bueno, en la Universidad de los Andes nosotros tenemos cursos para todos los niveles, desde cero hasta un nivel avanzado. Y pues si ya sabes algo de alemán, puedes profundizar tus habilidades en nuestros cursos especializados en fonética o escritura académica o creativa. Pero Alemania está tan lejos, ¿de verdad vale la pena? Sí, claro que vale la pena. Los Andes tienen muchos convenios con universidades alemanas. Puedes estudiar en Berlín, Mannheim, Köln o en muchos otros lugares. ¿Y creen ustedes que el alemán es difícil de aprender? No. No. Y además, en poco tiempo puedes pronunciar palabras como y te darás cuenta de que es mucho más fácil de lo que parece. Bien, gracias. De nada. Bien, gracias.